¡Diviértase! Todo comenzó con una broma tonta Que me iba a pensar Que ella me iba a acabar Oh, mi amor Todo comenzó con una sonrisa del día Que ella me iba a decir Que yo habría de sufrir Y me enamoré No sé por qué Pero así fue Y hoy lo comprendí Por el amor no dejes dudar No todo comenzó con un solo beso tuyo Te quería enamorar Y en tus redes caí Y me enamoré No sé por qué No sé por qué Pero así fue Y hoy lo comprendí Por el amor No bebés Pero todo comenzó No bebés Pero todo comenzó con un solo beso tuyo